Shalom, shalom. Simplemente quería hablar sobre lo que es el acuerdo de Irán que la administración de Obama está creado con el fin de, creo, abrir las puertas para la destrucción del pueblo israelí, aunque sabemos que eso jamás ocurrirá, porque Dios guarda a Israel como la niña de sus ojos. Sin embargo, esto abre una serie de otros problemas para los Estados Unidos en particular. Como hemos estado viendo, poco a poco la bendición que estaba sobre América se está retrayendo y no vemos la América de hoy como la América de anteayer, que tenía lleno de bendiciones por haber protegido a Israel. Más bien, lo que hemos visto es que poco a poco está trayendo muchos males. Un fuego se ha surgido, se puede ir desde las partes más liberales de este país hasta la parte del este. No estoy hablando de los fuegos y los bosques de California y los vegas navadas, sino un fuego que arde sobre lo que es la vida de las personas. Y esto lo estamos viendo por donde quiera en Estados Unidos. Yo estoy en contra del acuerdo de Irán porque esto presenta una amenaza emeniente, no solamente para los Estados Unidos, sino para todos los judíos en los Estados Unidos, sino también a los israelí en Israel. El mundo entero está en un estado de amenaza dejando de que Irán siga con su plan. Reciénmente los comunicados y liderazgo de Irán habían dicho claramente que ya están un paso más cercano para su meta final, la cual es la destrucción del Estado sionista y los enemigos de Irán. So, claramente Obama está jugando en las manos de un peligroso líder y país. Sabemos que ellos no van a aceptar ni van a seguir ningún acuerdo. Es una burla. Déjame repetirlo, es una burla, es una comedia triste de que este presidente de estos Estados Unidos está haciendo esto. Yo no creo que es por gusto. Él sabe claramente, como musulmán que lo es, que los musulmanes no llevan a cabo ningún contrato, ningún acuerdo, según la ley de Sharia, que puede hacer beneficio a los enemigos. Y obvio, los Estados Unidos para Irán sigue el enemigo, el Satán número uno para ellos. Obvio, en sí, lo que estamos viendo y todos esos 340 rabinos que firmaron una carta para el Congreso y los políticos, claramente es una indicación de la debilidad y de la falta de fe en el Eterno por estos rabinos, porque no quieren aparecer que están en contra del presente administración de Obama. Bueno, muchos sí están. Aún se ha levantado una gran voz en mayoría contra esos 340 rabinos que han firmado esas cartas. Quizás la noticia no está reportando sobre eso, porque no le conviene reportarlo, porque sabemos que la prensa americana se ha doblegado a los intereses de la administración Obama y no puede ser confiado. Una vez este país tenía libre de prensa y ya tenemos que poner todo, todo en duda, a una nuestra propia seguridad por causa del líder que tenemos y que Dios nos ayude, nos ayude que en el año que viene no salga de la misma mentalidad que está ahora en poder, porque sería realmente la destrucción final de este país. Le habla Moshe Otero y le digo a cada uno de ustedes que tienen voz y voto en este país que asegúrese de escribirle una carta a su congresista, su congreso, su senador y dejarle saber que usted también se opone al acuerdo de Irán. Ya Obama había prometido que si el congreso hace eso, va a usar su pluma de vito para ir en contra del congreso. Estamos hablando de un dictador en poder de presidente en este país. Jamás, jamás se ha visto tal cosa. El juzpa que tiene este, si este no hubiese sido del color que es, ya lo hubiese llevado y quitado de posición por tantas violaciones de la constitución que él ha hecho. Pero siendo que hay tanto miedo, y es el miedo que está determinando muchos de estos procederes, incluyendo los procederes de esos 340 ardavinos, y no fe en Dios y fe en lo que es nuestra viabilidad de vida, es por esto que estamos en la situación que estamos. Estamos agarrados por miedo y no fe en Dios, y no inseguridad en Dios. Y es por eso que estamos en un gran peligro de este país. Y si en los Estados Unidos está en un gran peligro, cuanto más aquellos países dependientes de los Estados Unidos por su economía, están también en un estado muy, muy peligroso. Ustedes que están en Latinoamérica deben describir a sus líderes políticos, dejarles saber que tampoco ustedes están de acuerdo con ese acuerdo que hizo Obama, de forma solitaria, de organizador que eres, para crear un consenso, como para aparentar que todo el mundo está de acuerdo. Mira, todo el mundo no está de acuerdo, Canadá no está de acuerdo, y muchos de esos países que usan la lógica y usan el cerebro, no están de acuerdo. Hay algo muy siniestre detrás de este plan de Obama. Y yo le digo a la hermandad judía, hagan todo lo que es posible para asegurar que esto no pasa en Congreso. Porque si pasa, no es como en el holocausto, que serían solamente 6 millones, sino se está jugando la vida de más de dos terceras partes del mundo. Y con solo una bomba nuclear, no es una torre de 9-11, puede destruir muchas vidas y las vidas de esta nación y la nación de Israel. Piénsalo bien, ¿vale la pena un acuerdo que no van a honrar y que puede traernos a las puertas de la misma muerte por una bomba nuclear? Yo creo que no. Y no solamente esto, sino también según la Torah, nosotros estamos prohibidos de no solamente poner nuestras vidas en peligro, cuánto más de cometer suicidio. Y esto es lo que Obama está haciendo con este acuerdo, poniendo el mundo entero en una posición de autosuicidio. Nosotros, señor Obama, no somos islamistas extremistas que se explotan. Nosotros apreciamos la vida, la paz y la prosperidad. No como usted, que pone la vida de toda la nación en peligro por un acuerdo para usted lucir bien ante de sus hermanos musulmanes. Shalom.